En este día de cambios y de presentación del nuevo gabinete post-Brexit, ha llamado mucho la atención y ha sido sorpresiva la renuncia de Sajid Javid, el ministro de Finanzas, quien se desempeñaba en este cargo desde julio de 2019 y quien, a trascendido, tuvo que irse porque se le condicionó a despedir a sus asesores para poderse mantener en el cargo porque se cree que ellos estaban dándole un tipo de independencia sobre el primer ministro, así que Sajid Javid prefirió dar un paso al costado. Fue nombrado en su reemplazo, quien se desempeñaba en este ministerio como su segundo, Richie Sunak, quien ha asumido inmediatamente el cargo. Dentro de estos despidos llaman la atención especialmente dos que estaban desde la época de la primera ministra, Theresa May, uno de ellos el fiscal general Jeffrey Cox, quien ha confesado que le tocó irse, no se quería ir del gobierno, y además de Julian Smith, quien era el secretario de Irlanda del Norte, que como saben es una de las zonas más complejas en toda esta negociación del Brexit, también ya ha sido designado su sucesor, Brandon Lewis. Lo que se dice es que Boris Johnson está buscando más aliados fieles que ministros que puedan tener una cierta independencia en esta época en la que el Reino Unido se prepara para irse definitivamente de la Unión Europea a finales de este año.